Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta mañana nuevamente en el Ayuntamiento de Los Realejos en esta ocasión para hacer un balance de la economía local. Hoy queremos presentar una foto fija de la situación y de la evolución económica y también del empleo en nuestro municipio. Es la primera vez que hacemos este balance público. En los últimos meses hemos analizado al detalle todas las cuestiones que tienen que ver con la actividad económica, con la evolución, la creación de empleo en la localidad y cómo todos los factores que interactúan, la promoción de la dinamización municipal en todas y cada una de sus vertientes, la importancia de la actividad turística, la importancia de la actividad comercial, industrial, repercute al final en cifras y en números. Y hoy vamos a presentar números, pruebas objetivas de cuál es la situación actual del municipio de Los Realejos, comparándola en algunos de sus datos con un periodo de tiempo de hace 10 años, incluso con ese periodo de pandemia en casi el meridiano y especialmente durante el último año. El último año, el año entre marzo de 2023 y marzo de 2024 es donde hemos escrutado los datos para ver cómo ha evolucionado la economía de nuestro municipio, porque esto nos va a servir también para poder tomar decisiones y seguir planteando cuestiones, corrigiendo aquellas cosas que hemos visto que se pueden mejorar, pero sobre todo continuar trabajando donde pensamos que hay capacidad de desarrollo. Es la primera vez que vamos a hablar de los datos del desempleo. A marzo del año 2024, en este momento, el municipio de Los Realejos tiene un desempleo de 3.235 personas. Estamos hablando de 469 personas desempleadas, menos que hace un año, en marzo de 2023, donde esa cifra estaba situada en 3.704 personas. Estamos hablando de un deceso del desempleo de esas cifras en un año. Vamos a referirnos a la evolución del desempleo en un periodo de 10 años, en el que en estos momentos, con esa cifra de 3.235, referenciándonos a marzo de 2014, estábamos en unas cifras de 5.871. Es decir, que en un periodo de 10 años, Los Realejos cuenta con 2.636 desempleados y desempleadas menos. Como pueden ver en la gráfica, hay una cuestión también, en este caso, importante, que es el año 2021, un año que fue afectado, evidentemente, por la crisis del COVID y que los números del desempleo y en números también de afiliaciones a la seguridad social, de las cuales también hablaremos en estos momentos, fue un año muy negativo, evidentemente, pues para todo en el ámbito mundial. Estamos hablando que en el año 2021 volvimos a retomar ese pico de 5.106 personas en desempleo, pero que inmediatamente ese fuerte descenso del paro, evidentemente, al retomarse la economía, en el año siguiente, en el año 2022, se situaban en esa cantidad de cerca de 4.100. Pero la foto fija de este momento, estamos hablando de 3.235. En el registro que hemos analizado de las últimas décadas, estamos hablando del menor número de paro registrado en el municipio de Los Ralejos con fuentes oficiales. Estos son los números del desempleo, pero vámonos a los datos de la afiliación a la seguridad social. En marzo de 2024, el pasado mes, estábamos en una cantidad récord, 7.492 personas afiliadas cotizando a la seguridad social residente en el municipio de Los Ralejos. 306 personas más que en marzo del año pasado, 12 meses después, 12 meses antes, donde esa cifra estaba en 2.223. Con lo cual vemos que esas cifras, tanto del desempleo de personas que están inscritas como demandantes de empleo, bueno, pues tiene también una correlación, que yo creo que el número importante o la cifra importante en la que también tenemos que fijarnos es cuántas personas están cotizando más en la seguridad social en el municipio de Los Ralejos. Pues ese es el dato de 306 personas que hace 12 meses estaban, no estaban en esa situación y que en este momento están en una situación de cotización a la seguridad social. Nosotros estimamos, por la evolución de las gráficas, que posiblemente, posiblemente a finales de este año Los Ralejos pudiera estar en aproximadamente 7.800, 7.900 personas cotizando a la seguridad social si vemos la evolución histórica. Y desde luego, estas son cifras reales. En el debate en el que siempre se habla de la generación de empleo, de que si las políticas que se implementan a nivel general, tanto políticas estatales, de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos, funcionan siempre o habitualmente se pone en cuestión el papel también de los ayuntamientos en la dinamización de la economía. Eso no quiere decir que esto sea resultado del trabajo que se hace desde una administración local. Esto es el resultado de unir todas las políticas que desembocan en estos números, pero que también, especialmente en Los Ralejos, tiene incidencia. Y vamos a hablar ahora de las aperturas. ¿Cuántas aperturas se han realizado en el municipio de Los Ralejos en el último año? Bueno, pues si nos vamos a estos datos, entre marzo del año 2023 y marzo del año 2024, en los 12 últimos meses, se han contabilizado 70 nuevas altas trámites de actividades económicas empresariales en el municipio de Los Ralejos, 54 altas de actividades inocuas y 16 altas en actividades clasificadas. Han habido 70 nuevas solicitudes y aperturas, la mayoría de ellas con comunicación previa en las actividades inocuas. Y en los datos que nos constan también, tanto en la Agencia de Desarrollo Local como en la Gerencia Municipal de Urbanismo, se han tramitado y se han presentado 17 bajas a lo largo del último año. Con lo cual, estamos hablando de un balance de 53 nuevas actividades empresariales, bien sean en el ámbito comercial, de la restauración, ámbito de servicios, ámbito industrial. Eso es una cifra importante porque significa que no solamente los datos de evolución del desempleo y de la seguridad social no van aislados, se van acompañando por nuevas aperturas de actividades en el municipio de Los Ralejos y significa que el municipio de Los Ralejos es un municipio que no se ha estancado, es un municipio que está vivo, que sigue generando economía y que además sigue despertando el interés de personas, de empresarios y de emprendedores que quieren y eligen a Los Ralejos para iniciar su actividad comercial o empresarial, pudiendo elegir otras localidades de la isla de Tenerife. Muchos de ellos y muchas de ellas residen en el municipio de Los Ralejos, pero efectivamente tenemos iniciativas empresariales que eligen a Los Ralejos desde otros municipios para instalarse en nuestra localidad. Esto es fruto, yo creo, de un trabajo, yo creo que transversal. Siempre hemos defendido en Los Ralejos que todas esas actividades que se promueven desde las áreas de cultura, desde las áreas de turismo, desde las áreas de medio ambiente, desde participación ciudadana, desde las áreas de comercio, crear un municipio vivo, invertir en actividad de manera transversal, crea economía, crea dinamismo y hace un municipio, que un municipio sea más activo. Y en este sentido vamos a hablar ahora de la Agencia de Desarrollo Local, concretamente la Agencia de Desarrollo Local en este año 2024 va a gestionar una cifra récord de un millón, más de un millón cuatrocientos mil euros. Es una cantidad importante de nuestro presupuesto en la que vamos a, en este caso, a compaginar tanto las políticas de apoyo a las empresas, directamente a la formación, algo que entendemos que es crucial, compaginado con las políticas de apoyo comercial, de apoyo directo al comercio. En este sentido, el pasado año se gestionaron 57 ayudas directas a actividades empresariales en el municipio de Los Ralejos, a través de la iniciativa de Cheque Emprendedor Local Cero, Remárcate, las ayudas también al sector de la restauración para esa instalación de terrazas donde el Ayuntamiento de Los Ralejos destinó 90 mil euros de recursos propios para ayudar a todas aquellas personas que querían invertir en Los Ralejos, ayudarles en algo, a través de estas líneas de ayudas. Y este año repetimos todas esas iniciativas que están previstas tanto en todos esos ámbitos en el presupuesto municipal. Desde el Ayuntamiento de Los Ralejos, por lo tanto, se invierte directamente en ayudar. Yo creo que somos de los poquitos ayuntamientos, no sé si de Canarias, pero desde luego en la isla de Tenerife, que anualmente invierte en este tipo de iniciativas para renovar la imagen corporativa, para ayudar a los emprendedores a través del cheque. Este año, voy a poner un ejemplo, tenemos bonificada nuevamente la ocupación del dominio público para los bares y restaurantes en esas terrazas, pero ya veníamos del año pasado de sacar una línea de ayudas concreta para ayudar a los restaurantes y a los bares a instalar esas terrazas que tenían un coste importante y el Ayuntamiento les ayuda y les sigue ayudando en esta materia. Cuestiones importantes. Vivero de empresas, casa del emprendedor, con lo cual en estos momentos, saben que hemos mantenido esa casa del emprendedor vigente. La casa del emprendedor de Los Ralejos consta de dos partes, que es recinto ferial y vivero de empresas. El recinto ferial ha continuado trabajando durante todo este tiempo, a pesar del COVID, con diferentes iniciativas, diferentes ferias, pero el vivero de empresas después del COVID, bueno, pues sufrió un parón. Las actividades que allí estaban, pues muchas de ellas no sobrevivieron al COVID y además también por el periodo de explotación de esos cubículos, tuvieron que abandonar el espacio. Bueno, pues estamos adjudicando ya nuevamente la gestión del vivero de empresas de Los Ralejos, en los próximos días se firmará ya el contrato de gestión del vivero de empresas en el que hemos elaborado un nuevo reglamento y esperamos que en los meses de verano ya el 100% del vivero de empresas de Los Ralejos vuelva a estar ocupado por iniciativas emprendedoras en nuestro municipio. Estamos hablando de un máximo de 11 emprendedores que podrán instalarse en el vivero de empresas de Los Ralejos nuevamente y además también insistimos en la formación del vivero de empresas de Los Ralejos a través de la Agencia de Desarrollo Local. Estamos haciendo un esfuerzo importante también en la formación, en la capacitación de los emprendedores y en las formaciones transversales destinando un presupuesto importante también para estas cuestiones. Y aparte de todo ello, recientemente hemos elaborado un estudio de dinamización de un plan para dinamización comercial del municipio de Los Ralejos. Si algo desde luego nos hemos empeñado en estos tiempos es en dar un impulso importante al tejido comercial de Los Ralejos con iniciativas como ese marketplace de Ventor.móvil para facilitar a las empresas de Los Ralejos vender su producto a través de internet o ese directorio de comercios con corazón para hacer un registro que estén geolocalizados, que estén bien identificados. Hemos incrementado el presupuesto en esa dinamización comercial, pero hemos elaborado un plan para la dinamización comercial de Los Ralejos porque también queremos saber cuál es la foto fija del comercio local, del comercio del municipio. De este plan podemos obtener diferentes conclusiones. Evidentemente yo no voy a hacer una exposición extensa del mismo porque podríamos hacer unas jornadas para poder debatir y exponer esas conclusiones, pero por ejemplo, vamos a dar datos interesantes que nos van a servir para continuar trabajando y saber dónde tenemos que ir. Por ejemplo, el 57% de los comercios y empresas de Los Ralejos tienen más de 10 años. Esto es un dato importante. Es decir, más de la mitad de los comercios de Los Ralejos tienen una estabilidad a lo largo del tiempo. Un 58% de los comercios de Los Ralejos tienen como máximo dos empleados. Es decir, más de la mitad del comercio de Los Ralejos es pequeño comercio. Es un comercio familiar y es un comercio que emplea a una persona si tenemos en cuenta que el propietario del local es él quien gestiona también ese establecimiento comercial. De todos los comercios de Los Ralejos, el modelo que se elige es el de ser autónomo. El 62% de los comercios de establecimientos comerciales del municipio, la figura elegida es de ser autónomos. Con lo cual, esas políticas creo que han estado acertadas porque es la figura que se elige en este sentido para iniciar una actividad comercial. Dato importante, el 70% de los comercios de Los Ralejos alquila local y solamente un 30% es propietario del mismo o ha hecho algún trámite para poder adquirir ese local a través de un procedimiento de compra. Pero el 70% del comercio de Los Ralejos alquila local comercial y principalmente, como hemos visto en los últimos años, en las zonas comerciales abiertas, en las cinco zonas comerciales abiertas de Los Ralejos. Y un dato importante, de los comercios que venden a través de Internet, el 76% de esos comercios venden a través de Internet, a través de la plataforma municipal Los Ralejos.móvil. Es decir, que hemos logrado favorecer que aquellos comercios que tenían dudas, que nunca habían inscrito, que nunca habían intentado este procedimiento de venta, el 76% ha elegido hacerlo a través de la plataforma de Ventor.móvil. Datos importantes en Los Ralejos, los meses más fuertes de ventas. Estamos hablando de los meses de diciembre, de noviembre y de mayo. Esos son los tres meses donde se producen mayor volumen de ventas en Los Ralejos. Y los meses con menores ventas, estamos hablando de los meses de agosto, de febrero y enero. Teniendo en cuenta que la mayoría de las ventas que se realizan en la campaña de Navidad se realizan, curiosamente, en los meses de diciembre y en los meses de noviembre. Para este estudio hemos hecho una muestra de 233 empresas comercios entrevistados, puerta a puerta, teniendo en cuenta que tenemos un... Tenemos en los últimos datos registrados en Los Ralejos, en los datos de la Agencia de Desarrollo Local, 795 comercios registrados. Es un número importante del cual hemos, para hacer esta muestra, nos hemos acercado a cerca del 30% de los comercios para tener un porcentaje de muestra importante. Estas conclusiones, desde luego, nos van a servir para analizarlas bien y saber por dónde tenemos que ir caminando desde el Ayuntamiento de Los Ralejos para seguir implementando políticas de apoyo al comercio. También hablar importante de aquellas cuestiones que hemos logrado con el Cabildo de Tenerife. Recientemente presentábamos iniciativas al Cabildo de Tenerife y hemos conseguido, en una convocatoria insular de acciones en las zonas comerciales abiertas, incluir la redacción por primera vez de los cuatro planes directores de las zonas comerciales abiertas de Los Ralejos. Las zonas comerciales abiertas de Los Ralejos nunca habían dispuesto de un documento exhaustivo donde se plantee de manera separada, independiente, cuál es el plan estratégico de desarrollo de estas zonas comerciales. Bueno, pues será el Ayuntamiento de Los Ralejos, de la mano del Cabildo de Tenerife, quienes comencemos a trabajar este año para empezar a elaborar estos planes estratégicos de las cinco zonas comerciales abiertas del Ralejo Alto. Y además también hemos logrado incluir en estas convocatorias la redacción de la segunda fase de rehabilitación de la zona comercial abierta de San Agustín, esa fase que se quedó pendiente de hace muchos años entre la plaza de San Agustín, la plaza del Carmen y la Casa de las Artes y la Cascabela. Es desde luego el espacio comercial que peor se encuentra en su espacio público, en el que hemos esperado muchos años ese apoyo del Cabildo para poder hacer una obra importante. Este año se redactará el proyecto y previsiblemente, porque ya consta en la aprobación de ese plan, tendrá financiación para ejecutar la obra de la finalización de la zona comercial abierta de San Agustín. Y además este año también mejoraremos tanto el mobiliario de las zonas comerciales como la instalación de pantallas informativas digitales a pie de calle para poder acceder a ese Ventor.móvil, es decir, a ese Marketplace y a ese directorio comercial directamente desde las vías públicas a través de pantallas digitales. Y ya que estamos hablando de iniciativas coordinadas con el Cabildo de Tenerife, también decirles que hemos recibido también una aportación económica para redactar lo que será el primer vivero industrial de los reales. Planteamos la necesidad de transportar esa idea de vivero de empresa para actividades comerciales, para actividades de servicio a la actividad industrial, porque habíamos recibido peticiones de personas que quieren empezar una actividad de un taller, taller de mecánica, un taller de artes gráficas, actividades industriales que evidentemente no tienen cabida en el vivero de empresa. Bueno, pues hemos planteado esa idea, tenemos una parcela disponible en el Polígono Industrial de la Gañanía, una parcela que hemos trasladado al área de industria del Cabildo de Tenerife y nos han otorgado una subvención de 80.000 euros para redactar lo que será en un futuro el proyecto de un vivero de industria en el municipio de Los Realejos, que será el primer vivero de carácter industrial en la isla de Tenerife, teniendo en cuenta que en Canarias solamente hay una iniciativa parecida en la isla de Gran Canaria. Y en este sentido, también medidas fiscales, medidas fiscales que yo creo que son importantes y hemos implementado algunas de ellas como la que comentaba anteriormente de esa exención temporal para la instalación de terraza en el municipio, pero ya les anuncio que vamos a hacer un estudio pormenorizado porque la intención de este grupo de gobierno es continuar impulsando la dinamización económica en todo el municipio, pero especialmente también en un sector que es el sector de la construcción. ¿Por qué vamos a hablar del sector de la construcción? Porque lo vamos a unir a la necesidad de vivienda. Como bien saben, hay una necesidad imperiosa de vivienda general en España, en Canarias y también, como no puede ser de otra manera, en el municipio de Los Realejos. Se han tramitado diferentes licencias a lo largo del último año, pero no las suficientes para la construcción de vivienda pública. Bueno, la intención de este grupo de gobierno es analizar el impuesto de construcciones y obras y en la medida de lo posible, en el resultado que los servicios económicos de este ayuntamiento nos permitan proceder a la bonificación del impuesto de construcciones y obras vinculado a la actividad empresarial, es decir, para todas aquellas iniciativas que puedan darse en el municipio que vayan directamente relacionadas con la creación de empleo, la creación o la construcción de un espacio comercial, de una nave industrial, dentro del polígono industrial, vamos a poner ejemplos en ese sentido, o las necesarias obras para el reformado de un local para poder acometer una actividad de comercio o de restauración. La bonificación de ese impuesto del ICIO, del impuesto de construcciones y obras en el ámbito empresarial y vinculado al sector de la construcción para la vivienda de promoción pública, vivienda de promoción pública o viviendas que vayan destinadas a régimen de alquiler social. En estos momentos, esa bonificación en los ralejos está al 50% y la intención de este grupo de gobierno es hacer un estudio que nos permita bonificar al máximo este impuesto, es decir, que todas aquellas empresas que estén interesadas en crear vivienda en los ralejos y que estén destinadas directamente para el alquiler social puedan tener una bonificación máxima en este impuesto de construcción. Es una medida más que desde los ralejos queremos favorecer para dotar de mayor parque de vivienda, especialmente de alquiler y efectivamente para ayudar también, bueno, de alguna de las maneras a ese sector tan importante que es el sector de la construcción y que tantos puestos de trabajo emplea en Canarias. Bueno, pues esas cuestiones las analizaremos al detalle y desde luego mi intención es que en el ámbito impositivo podamos dar un pasito más para favorecer lo que es la creación de vivienda pública en nuestro municipio. Bueno, esto es a resumidas cuentas el balance que podemos hacer. Digo, a fecha, estamos en el mes de abril, hemos cogido, tomado esos datos del mes de marzo, no tenemos esos datos cerrados a finales de este mes de abril. Hay evidentemente una línea, yo creo que es favorable, mucho tendrían que cambiar las cosas para que esta tendencia pues cambie de manera brusca. Hemos tenido, y me refiero ya al comienzo de esta convocatoria, un descenso del desempleo en el municipio de manera constante, prácticamente todos los meses hay buenos datos, coincidiendo después del verano y después del, a principios, pasado el mes de mayo siempre hay un pico que coincide con el resto de las tendencias, pero yo creo y aprovechaba esta ocasión pues para también transmitirle a todos los vecinos y vecinas de los reales estos datos que a mí me gusta siempre traducir los números a las personas, ¿no? A qué, cómo se traducen esos datos y esos porcentajes a las políticas reales y a lo que podemos palpar al día a día, porque si interpretamos los números al final son muy fríos, ¿no? Y creo que el balance general es positivo, eso no significa que nos vayamos a dormir, esto no es un discurso desde luego ni más ni mucho menos triunfalista, yo creo que es un discurso yo creo que positivo y desde luego contenido y con mucha autocrítica, mucha, mucha autocrítica siempre para poder crecer tenemos que revisar lo que hacemos, para poder acertar tenemos que equivocarnos y yo soy de los que digo que cuando nos equivocamos tenemos que también reconocer que nos equivocamos y que las cosas se pueden hacer mejor o cuando algo no sale bien, explicarlo y dar por lo menos nuestra argumentación pero yo creo que son unos datos positivos que hablan bien del municipio de Los Ralejos esto no puede ser posible desde luego sin tantas personas que trabajan para que este pueblo salga adelante en todos los ámbitos, yo pongo la voz de mis vecinos, pero en la calle hay muchos empresarios, muchos comerciantes muchos emprendedores que son los que día a día se levantan para levantar Los Ralejos y nosotros somos los que capitalizamos este tipo de políticas, pero yo desde luego quiero agradecer a tantas personas que hacen de Los Ralejos un municipio vivo, un municipio dinámico y que desde luego esa va a seguir siendo nuestra labor y nuestro camino pues estos son los datos y bueno pues estoy dispuesto a responder a sus preguntas si tuvieran alguna duda pues no, la verdad que no tenemos datos por lo menos de la comarca Valle de la Rotava Norte que es lo que siempre nosotros analizamos, hemos analizado los datos del municipio de Los Ralejos pero no, no tenemos datos comparativos de otros municipios Bueno, Los Ralejos tiene suelo para la construcción de vivienda, de hecho ya el Ayuntamiento de Los Ralejos el grupo de gobierno ha tramitado, ha ofrecido suelo para la construcción de vivienda pública tanto al Cabildo de Tenerife como al Instituto Canario de la Vivienda, al ICAVI ya le hemos ofrecido suelo público, incluso ya ha habido algún acuerdo plenario recientemente para la construcción de vivienda en Los Ralejos el Ayuntamiento de Los Ralejos tiene parcelas que se pueden destinar a la construcción de vivienda y ya hemos de la mano del gobierno de Canarias ofrecido ese suelo incluso hay el compromiso de ir redactando algún proyecto en este mandato para promociones públicas en este momento el Ayuntamiento de Los Ralejos lo que está desarrollando es la construcción del ARRUR de Los Príncipes, 30 nuevas viviendas sociales en Los Príncipes pero son para reponer viviendas de familias que ahí residen y que vamos a reasignarles nuevas viviendas pero sí, hay suelo público suficiente tanto para vivienda de promoción pública como para vivienda de promoción privada, de hecho en este año ya hemos recibido si no mal recuerdo dos solicitudes de licencias de obra mayor para la construcción de edificios de vivienda en Los Ralejos y también importante para la recuperación de algunas promociones que después de la crisis se habían quedado pues sin terminar hemos recibido alguna solicitud ya para terminar edificios para ponerlos principalmente a alquiler social Bueno, tenemos ahí varias, tenemos pues algunas, tenemos una parcela por ejemplo en la zona de Palo Blanco frente al campo de fútbol, tenemos una parcela en la zona de la calle La Constitución tenemos parcelas municipales también en la entrada al municipio, en la trasera de las estaciones de servicio la calle José Rodríguez Ramírez, ahí el Ayuntamiento de Los Ralejos también dispone de varias parcelas para construcción de vivienda pública, tenemos varias, ahora de memoria no sabría decirte en su conjunto todas, pero sí, hay varias que son las que hemos ya ofrecido para que se vayan bueno pues en la medida de lo posible construyendo esas viviendas Recientemente también el gobierno de Canarias hacía entrega de un conjunto de vivienda pública en la calle Tindaya, en la Cruzanta, una promoción que pertenecía a Viviré a esa empresa pública del Ayuntamiento de Los Ralejos pasó esa gestión al gobierno de Canarias y recientemente ya se han incorporado creo que el dato concreto a fecha de hoy, ocho familias en la Cruzanta Son todas aquellas actividades que no se pueden desarrollar dentro de una zona que esté habilitada para comercio, es decir, cualquier taller que podría ser pues un taller de mecánica, como dije un taller de serigrafía, todo aquello que requiera alguna maquinaria que por sus características no puedan convivir con cercanía de viviendas cercanía de espacios comerciales por sus características, bien sea post maquinaria ruidos, acceso también de los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera ¡Suscríbete al canal!